Diversas actividades se realizaron en el Hospital Fernando Vélez Pais para celebrar a los niños en su día. La alegría que ellos irradiaban era lo esperado por los galenos del área de pediatría. Recuerde que nosotros mantenemos niños hospitalizados de patologías agudas, como las más comunes, como cuadros respiratorios, diarrea, cosas así. Pero también nosotros tenemos una cantidad de niños que tienen estancias prolongadas, por ejemplo, como atendemos niños quemados, niños fracturados, niños con enfermedades crónicas de los huesos. Hay algunos niños que tienen ya varios días de estar aquí y al hacer este tipo de actividad hace que ellos anímicamente se sientan bien y eso ayuda a su recuperación. Y además un padre que ve a su niño triste y llorando también se angustia. Entonces al verle sonreír a su niño, pues hasta los padres se sienten más tranquilos y contentos mientras se terminan de recuperar. Unos 100 niños de varios departamentos del país participaron junto a sus padres en la celebración. La atención muy buena, los médicos también, se han portado muy bien y a nosotros nos ha gustado realmente como nos han atendido aquí con el niño, nos han ayudado bastante. Primeramente le damos gracias a Dios, pero también a los médicos porque Dios los usa a ellos y por medio de ellos el Señor hace su obra en cada uno de los niños. Los pequeños olvidaron por un momento sus dolencias y disfrutaron de una mañana que los sacó de la rutina y la tristeza de estar internos en un hospital. Sinai Espinosa, TV Noticias.